¡Suscríbete! Bienvenidos a Metal Hellsinger A ver Vamos a bajar un poquito aquí Bajamos un poquito la música Aunque la música me está flipando Buah, que me encanta esta música Juego presentado En el Summer Game Fest De hace un par de días Me ha parecido absurdamente increíble Es una especie de Doom Con mecanicas rítmicas En el que la música Es Power Metal Pues es Kali Metal En Death Metal Trash un poco Está increíble, ¿vale? Creo que a medida que haces combos La música aumenta O cambia de género Salen nuevos temas De hecho, uno de los artistas colaboradores del juego Me parece que es Serg Stankian Que es el ex vocalista de System of a Down ¿Ex vocalista o vocalista actual? Eh, gracias Dame beat No sé qué ¿Vocalista actual de System of a Down? No sé si es actual Pero, les digo, el juego tiene una pinta Es una locura, ¿vale? Bueno, antes de empezar el vídeo Eh, recordaros Que estoy ahora mismo en directo Estoy haciendo una promoción De varios juegos ¿Vale? Jugando varios juegos Uno detrás de... Uno detrás de otro, perdón Uno de ellos es la Eterna Noctis Que es un juego de plataformas Metroidvania Súper, súper difícil Al que me voy a frustrar, seguro Y que voy a estar sorteando Varios juegos Un montón de ellos, ¿vale? Para todos los que estéis en el directo Voy a sortear juegos No sé cuáles Ya lo decidiremos Y que si te vienes al directo Y saludas Y te suscribes si quieres Y tal Puedes llevarte, pues, un regalito ¿De acuerdo? Aparte de echar la tarde conmigo Que, bueno Es el mejor regalo de todo, ¿verdad? Así mismo Calibración visual y sonido En verdad, el single Está automáticamente configurado Para proporcionar La mejor experiencia de sincronización Cuando se usan dispositivos de vídeo Y audio de baja latencia Si estás usando auriculares inalámbricos Los míos U otro dispositivo de alta latencia O estás experimentando problemas Con la sincronización Te recomendamos Que completes el proceso De calibración Eh, a ver ¿Hace falta calibrar La latencia del sonido? Ok Pulsa al ritmo de sonido Vale, perfecto Latencia cero ¡Woohoo! Visual C-RMS O sea, perfecto Ya os digo Este juego va a flipar Si os gusta Si os gusta el género heavy metal Y sus derivados Sobre todo el power metal Que es uno de mis favoritos Symphonic metal también Al estilo System Y estilo también Within Temptation Buah Creo que puede estar guapo Espero que se vea bien Porque a mí los shooters Me suelen ir un poco mal Perdón Se ve el título de la canción Aquí arriba No, no lo vi Sí, tío Es como un estorbo Veniendo Far, far Away Y me sentí en el aire Vale, es que Diría que es mi género de música favorito El power metal Vale ¿Qué tal se ve? ¿Va tirones? ¿Va bien? Lo suyo es hacerlo En el ritmo ¿Sabes? Combo rítmico ¿Has hecho cuántos ataques al ritmo? Perfecto Vale Lo he hecho bien, ¿no? Ah Caqué Los enemigos vulnerables Emitirán brillo Pulsa el ritmo Para masacrarlos No soy muy fan De los juegos rítmicos Pero es que este puede estar Muy guapo, tío Tenemos salto doble Tenemos un Un Desplazamiento Boom boom We didn't need words We understood each other Without them Guess it sounds like Love at first sight, don't it You see the whole universe Has a rhythm Well It's Kind of my pulse And when I'm with her We sort of Become one Her music Is my music And my voice Is her voice Eh, la Murray, ¿no? La calavera de Monkey Island Se viene, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el ritmo, no? ¿De repente? También se puede usar para mantener niveles de furia Pero si no hay demonios a tu alrededor Has conseguido paz Es bastante malardo, ¿eh? El indicador de furia está situado en la parte superior de la pantalla La furia aumenta cuando realizas acciones dentro del ritmo Perfecto, te otorga más furia Buah, qué mal lo he hecho, ¿no? Furia al máximo Ah, vale, has conseguido un potenciador Tu furia aumenta por 16 Ya puedes escuchar la voz de la canción Bueno, y contra quien me enfrento, coño Hay que mantenerlo, ¿no? Buah, qué mal lo he hecho ahí Para desbloquear el portal Y salir a utilizar el derrota a los enemigos restantes Ah, vale Tengo que tener toda la información de su turno en el compendio, ¿vale? Así que, en esta clase de juegos tengo un problema Y es que estoy fijándome todo el rato en el medidor del ritmo, ¿sabes? Es más que en la acción del propio juego Pero, supongo que la idea es aprender a normalizarlo O a hacerlo de forma inconsciente Como junto con el ritmo, ¿eh? Pum, 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 pum Como si fuese un metrónomo, ¿no? Los vejimos son enormes y aterradores Pueden atacar mientras asaltan desde lejos Además de acuchillar en puntos críticos a corta distancia Stygia Fit, Alisa, White Gluth, The Arch Enemy Two feathers Buah, este juego tiene que tener copyright Como su puta madre, loco Esto es un arma No te creo que hasta la recarga tiene Madre mía, que malo soy, hermano La escopeta usa munición, pero el canal pulsa la R Subida de nivel Ah, de furia Quiero escuchar la canción, tío ¿Me muero? ¿Me muero? Vida, 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 vida Vale, hay que tomarse también un poco con calma, ¿no? Ya, vi como un amarillo Había una marquita amarilla ¿Puedo entrar aquí? Buah, qué maravilla El gol de canción La escopeta definitiva cuando tu barra amarilla brille He visto monstruos volando Esta vez de caos Uff Qué guapo ese ataque, ¿no? Ah, que ha dejado como una copia Ah, puedo pulsar la R en el amarillo Joder, pues lo he hecho y no Joder, me cuesta mucho seguir el ritmo, gente Pero está que te cagas el juego, eh No sé cómo hacerlo de la recarga amarilla Habrá bosses en este juego Eh, secretos Secretitos Ah, que puedo mantener el combo moviéndome así, ¿no? ¿Es aquí? Hostias ¿Esto es el boss? Buah, soy malísimo, chicos Me cuesta horror Me cuesta horror seguir el ritmo, eh Esas son las pistolas Me he caído Ah, estoy bien Vale Ah, vale Recargado perfecto ahí, creo, eh Bien, ¿no? Mucho mejor Buah, qué malo Qué malo Qué malo No puedo estar pendiente de la acción Y también de la recarga, ¿sabes? No puedo Me cuesta la vida Por eso, ¿para cómo lagueado? Es cosa mía Vale Vale, ahí lo he hecho más o menos bien ¿Y el enemigo? No No ¡No! ¡Qué malos soy, tíos! ¡Wow! ¡Vaya cagada! ¡Ay! ¡Me recarga! El combo rindo y conventa cuando golpeas a los enemigos al ritmo ¡Hombre, ya! Hasta ahí llego, porque soy muy malo ¡Eh! ¡Joder, qué mal lo hago, tío! ¿Había vida por aquí? ¡Madre mía! Vale, voy pillando un poco el ritmo Voy pillando un poco el ritmo, ¿vale? Me cuesta, pero... Me flipé las copetas, mi arma favorita Me flipé las copetas, mi arma favorita Soy muy malo, ¿eh? ¿Se vinimos? ¡Ah! ¡Qué cassette! ¡Ah! ¡No! ay dios que dificil resucitar podes recitar la extraña dos veces mas reiniciar que el nivel me voy a pelar con las pistolas que le pasa? no consigo mantener el ritmo a ver si es algo bien y a ver si es algo fatal el boss opa ahí lo he reventado ¿qué pasa? lo veo burn está muy guapo el combate realmente si lo haces bien es espectacular vamos que guapo está el juego está criticadas mantuve la furia el 16 un 24% del tiempo no está mal 4 millones y pico de puntos prestigia soy el 21700 mamma mia mamma mia muchas gracias por jugar eh guapisimo guapisimo eso si yo os digo no soy el objetivo de este no soy el target de esta clase de juegos en el sentido de que soy muy malo en los juegos rítmicos por eso nunca he jugado bueno nunca he jugado nunca me ha gustado creed of the necrodancer por ejemplo everhut lo jugué a duras penas no soy fan de seguir ¿sabes? ese metrónomo se me da muy mal pero bueno supongo que falta de práctica también luego me imagino que le coges el ritmo le coges el truquillo y ya lo haces todo inconscientemente pam 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 es un ritmo constante pam pam la recarga el dash el disparo el agarre a los bichos todo eso sigue al mismo ritmo pam 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 claro digaselo bien pero oye ¿qué os ha parecido? está increíble siento mucho que os haya bueno yo soy muy malo pero si lo jugáis vosotros seguramente lo apreciáis de otra forma recordad que estamos en Twitch ¿vale? estamos jugando unos cuantos juegos ordeando cositas vente lo tienes en la descripción y poco más espero que os haya gustado dejad un like un licazo por ahí ¿no? chao chao